Hace muchísimo tiempo, en una ciudad llamada Amelie, situada a la vía del río Wester, en Alemania, cerca de un verdoso bosque, los habitantes se destinían por su bondad, por su alegría, por su solidaridad y por la práctica de muchos valores entre ellos. Sin embargo, una pena muy grande los ha quedado. Había ratas por los tiempos, las ratas habían tomado la ciudad. ¡Frutas frescas! ¡Sombre las mejores frutas frescas! ¡Acérquense, señores! ¡Vertura fresca! ¡Encuenten los mejores precios del mercado! ¡Hola! ¿Libras de la naturaleza? ¡Por supuesto! ¿Cuántas libras le doy? ¡A común me las dará! ¡Al precio más justo! Señora, le tengo papas, pepinos, zanaholias. ¿Por qué me va a llevar? Bueno, llevaré entre libras, no más. Escoja las que más les guste. Meta la mano en los manos. ¡Ay! ¡Señora, ¿qué sucede? Algo me mordió. De verdad, veamos qué es lo que... Señora, no tiene por qué asustarse si simplemente es una raza. ¡Señora, no se oye! ¡Deja de pasar los habitantes de plástico! ¡Qué señora tan miedosa! ¿Por qué no se hacen a la idea de que tenemos que convivir con las ratas? Zanaholias, pepinos, papas, buenos precios... ¡Frutas frescas! ¡Copren las mejores frutas frescas! ¡Acérquense, señores! Es increíble. El pueblo está infestado de ratas y nadie hace nada. Debemos protestar. Hay que convocar una asamblea. El alcalde debe intervenir. Sí, eso es. Si el alcalde no hace nada, las ratas acabarán con el pueblo. ¡Gatos! ¡Compres un gato! ¡Los mejores gatos que el family! ¡Acerquense, señores! ¡Tenemos los precios! ¿Acomo los gatos? Al precio no es justo, señores. Además, cualquier precio vale lo menos. Y su casa se libra, ¿no? Bien. Está bien. ¿Cuántas recomendaciones? Se puede llevar esto, pero si usted quiere, se puede llevar también a la gata. Con buena compañía. Está bien. Me lleva la gata. Tómalos usted. ¡Ya está bien! ¡Ay! 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 Señora, no somos gatos los que tienen que perder. ¡Ay, Dios mío, los gatos deben que perseguir a las ratas! Lo siento, señora, pero yo no tengo la culpa de que las ratas hayan tirado tanto poder en esta ciudad. ¡Una hueva! ¡Ale trajo! Oye, ¿eso de las ratas está querido? Debemos hacer algo. Sí, esta especie es muy rara. Este cobre de heno. No cae con las capas que las tenemos. Espero que los gatos les queden bien. Les propongo que vayamos a la biblioteca. Ah, debemos investigar sobre ella. ¿Algún libro nos ayudará? ¡Cállense, señora! ¡Cállense! Señor bibliotecario. ¿Qué se les sorprende? Queremos un libro sobre ratas. Oh, las ratas parecen estar últimamente de moda. Pero sin embargo, es la primera vez que alguien se acerca a preguntar. Verán lo que tenemos. Si no, estamos pronto. Ella se acabará con nosotros. Aquí tienes el té. Es el único libro que habla sobre las ratas. Todos en las ratas vivimos con temor. Las ratas están por todos lados. Yo tengo pesadillas por las noches. No puedo. Está viendo que en cualquier momento una plata pueda subir en mi cama. Es inaudito que las autoridades no dan nada para solucionar el problema. No se equivocamos a desigir. Cada día nos cobran más y más impuestos y no se ven que hayan progresos en la ciudad. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está nuestro dinero? Exigimos que nos salven de las ratas. No queremos más ratas en la ciudad. ¡Ajuele las ratas! ¡Ajuele las ratas! ¡Que salga el alcalde y que ve la cara! ¡Ajuele las ratas! ¡Ajuele las ratas! ¡Ajuele las ratas! No es eso, lo que pasa es que la ciudad sigue fallida por la rata. Hay miles y miles de ellas y muchos alimentos están contaminados. Además muchas personas han muerto por ellas. Es horrible. Lo mejor será que se vayan. No me iré, yo puedo terminar la rata. Si en algo estima su vida, lo mejor será que se vaya. Yo afrontaré las consecuencias. He oído hablar mucho de la bondad de este pueblo. Creo que podría terminar la rata. Está loco. No hemos podido todos nosotros. ¿Cómo podrás salir? Solo. Si en algo estima su vida, lo mejor será que se regrese. Gracias. 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 Gracias.